Aunque no está previsto que ingrese en prisión hasta el 9 de noviembre, Lindsay Lohan ha decidido aprovechar estos días libres para ventilar algunos proyectos pendientes, como por ejemplo su desnudo para la portada de la revista Playboy. Así, por lo menos Lohan se irá a la cárcel con otro sabor de boca y cumplirá su condena entre rejas, pero con un millón de dólares en el bolsillo. La web Radar Online afirma que Lilo podría haber adelantado su sesión de fotos como conejita por un motivo de peso. Tiene que cumplir una condena de 30 días en prisión. Al parecer este mismo jueves se ha quitado la ropa para posar ante los objetivos de la revista Playboy, aunque parece ser que no podremos ver la portada oficial hasta el próximo mes de enero. Su portavoz, Abigail O'Donnell, no ha querido hacer ningún tipo de comentario al respecto. Tampoco ha querido hablar de la suma que podría recibir la actriz por enseñarlo todo, aunque se rumorea que la cantidad asciende al millón de dólares. Pero aunque hayan sido tomadas esta misma semana, Lilo no podrá verlas hasta que no cumpla su condena, por haber violado hasta en dos ocasiones su libertad condicional. Hace dos semanas, la jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Stephanie Sautner, desmintió la solicitud de un nuevo periodo de prueba en libertad para el INSEI, dado que no desempeñó correctamente la sentencia que la condenaba a limpiar la morgue.